la película de Deadpool y Wolverine nos dio muchas sorpresas y muchos cameos entre esos cameos pudimos ver a Channing Tatum interpretar al fin a Gambit el cual fue mi cameo favorito ya que vimos en mi opinión al Gambit más leal a los cómics con su traje clásico y sus escenas de combate con su bastón y sus cartas de poder la verdad me gustó mucho poder ver al fin a Channing Tatum interpretar a este personaje ya que simplemente se siente correcto que lo interprete ya que bueno pudimos ver que le puso mucho corazón al interpretar a este personaje además en la escena post créditos de la película podemos ver a Gambit llegar a un nuevo universo en una de las cámaras de la ABT dándonos una pista de que probablemente lo volvamos a ver y tal vez solo tal vez podamos ver al fin su película en solitario ya que bueno los planes ya están en manos de Kevin Feige dice Channing Tatum en una entrevista y bueno como soy muy fan de Gambit vamos a reseñar su Marvel Legends que es de la Build a Figure de Caliban y bueno aquí estamos viendo el empaque como podrán ver ahí está el logotipo de X-Men y el nombre de Gambit al lado de la marca de Hasbro ahí está la figura en la parte superior pues está el logotipo de Marvel Legends el nuevo también está el logotipo de los X-Men en la parte superior en el lado derecho podemos ver la Build a Figure de Caliban que es a la que pertenece la advertencia de asfixia en los laterales tiene lo que es un arte de Gambit por ambos laterales de esta manera y bueno en la parte trasera podemos ver la misma representación gráfica de Gambit al lado del logotipo de Marvel Legends una descripción un tanto breve del personaje también podemos ver la serie a la que pertenece y bueno los personajes que pertenecían a esta misma serie y bueno ahora vamos a extraer esta figura para hacer su reseña detallada y bueno ya tenemos a Remi Levo o mejor conocido como Gambit afuera de su empaque que bueno me gusta mucho esta representación de Gambit que fue la primera representación de Hasbro de Remi Levo que bueno hace alusión al arte de si no me equivoco de Jim Lee que bueno hace poco estuvo en México y bueno viendo el esculpido del roso como podrán ver pues está bastante bien esculpido tiene bastantes detalles como podrán ver pintaron las orejas de la máscara con pintura de color piel también pintaron lo que es la barba y el bigote y los ojos característicos de Gambit pues también no podían faltar esos ojos rojos con negro hablando del color negro se ocupó un wash de pintura negra para hacer resaltar el esculpido del cabello y bueno aquí estamos viendo el torso que bueno está esculpido en plástico de color por así decirlo rosa metálico con complemento de azul metálico en la parte superior del torso y el cuello pintado de color negro también podemos ver que aplicaron pintura de color rosa metálico en la parte pues del abdomen también para que así se viera la continuación al igual utilizaron esta pintura para representar lo que son las estas rayas laterales de las piernas de Gambit y bueno algo interesante es que ocuparon el pin de color rosa del mismo color también para las botas ocuparon plástico de color azul metálico y también utilizaron el mismo detalle con el pin solo que con este mismo color también representaron bastante bien las botas me gusta la rodillera con el círculo y el triángulo y bueno la texturización de las botas está espectacular en mi opinión también la musculatura de esta figura pues representa muy bien a lo que fue Gambit en su debut en Marvel que bueno es una digna representación de Gambit de los cómics y bueno viendo la gabardina está hecha en un plástico de color café oscuro que bueno tiene el esculpido muy similar a lo que es el cuero es un plástico muy suave y bueno viendo los brazos también están bastante bien esculpidos con esa texturización pues rugosa simulando la continuación de la gabardina aquí estamos viendo las manos que bueno están también bastante bien representadas con sus detalles en color piel para así representar los hoyos de los guantes de Gambit que bueno es una de mis representaciones favoritas de Gambit ya que bueno en mi opinión es la representación original o por así decirlo como la hizo su creador Jim Lee ahora vamos a ir a ver lo que es la articulación de esta figura que bueno como podrán ver la cabeza puede rotar por completo de esta manera sin que le impida pues el cuello del pues de la gabardina puede voltear hacia abajo hasta ahí hasta que la barulia ya toca el pecho y hacia arriba hasta ahí un problema de esta figura es que la cabeza viene muy suelta viene muy floja como podrán ver está un poco suelta y tiene este juego de movimiento por así decirlo los brazos le pueden levantar hasta ahí hasta arriba de la horizontal sin irse al torso hasta ahí rotar por completo un corte en el bíceps que le permite rotar de esta manera también tiene un corte doble en el codo que le permite doblarse nada más hasta ahí y también le permite rotar que bueno hubiera preferido que fuera doble corte en el codo pero bueno así Hasbro lo representó y bueno la mano derecha de Gambit se puede doblar de esta manera lateralmente hacia arriba y hacia abajo y rotar de esta manera a diferencia de su mano izquierda que bueno está en pose para sostener las cartas que le permite doblarse hacia adentro y hacia afuera de esta manera ahora vamos a ir a la articulación del torso que tiene un corte en la parte del abdomen que le permite doblarse hasta ahí hacia el frente y casi nada hacia atrás porque la gardina se lo impide también tiene un corte en la cintura que le permite rotar por completo de esta manera puede hacer un buen split sin que le impida pues mucho la articulación de la gabardina en las piernas de esta manera pueden patear hacia arriba hasta ahí de esta manera en la perfecta horizontal una buena patada y hacia atrás también puede patear hacia atrás hasta ahí sin que le impida la gabardina de esta manera también tiene un corte en el muslo que le permite rotar por completo doble corte en la rodilla que le permite doblarse hasta ahí corte al inicio de la bota que le permite rotar de esta manera y por último tiene doble articulación en el pie que le permite hacer una buena punta un buen talón y también tiene un juego lateral y bueno estas fueron las articulaciones de Gambit de la viuda figure de Caliban que es uno de mis Marvel Legends favoritos y ahora vamos a ver los accesorios que incluye esta bonita figura primero que nada no puede faltar su icónico bastón en plástico de color plateado está bastante bien esculpido como podrán ver tiene ahí como esas franjas que representa el clásico bastón de Gambit también incluye esta mano intercambiable con efecto de que está lanzando pues sus cartas de poder está esculpido en plástico transparente de color rosa y le aplicaron la pintura negra y color piel en la mano como podrán ver es un buen efecto para posarla en por así decirlo pues en las repisas o en nuestra colección de X-Men bueno es una buena representación también de lo que podemos ver en los cómics y por último incluye también esta carta de poder solitaria con el mismo efecto y confeccionada en el mismo color y con el mismo plástico de color rosa transparente que me gusta bastante y sirve para hacer distintas poses en fotos esos serían los accesorios de Gambit y ahora vamos a comparar las escalas con dos figuras que ya hemos reseñado en el canal que les dejaré los videos aquí abajo en la descripción que fue primero que nada el Marvel Legends de Wolverine de la Builder Figure de Apocalypse que es mi Marvel Legends favorito que bueno como podrán ver pues hacen buena escala ya que es lo que hemos visto en los cómics Wolverine le llega al pecho de Gambit y no podía faltar una de las estrellas de la película de Deadpool y Wolverine el mismísimo Deadpool de la Builder Figure de Juggernaut que bueno ellos ya están un poco a la misma escala como podrán ver Gambit creo que le gana por uno que otro centímetro o milímetro por el cabello vamos a hacer la comparación para ver si Gambit le gana por el cabello ahora sí que este es el Marvel Legends más alto que tengo de los X-Men en mi colección y bueno esta sería la comparación de escalas de Gambit con los otros Marvel Legends que hemos reseñado en el canal que bueno cabe declarar que les dejaré los videos aquí abajo en la descripción bueno espero que les haya gustado este video denle like y suscríbanse para no hacer este tipo apoyen el canal que si vengan no hay sorpresas les dejaré mi página de Instagram que es CharlyMeProCollection donde ahí subiré estas fotos exclusivas de mi figura de Marvel Legends de Gambit en mi canal de Instagram así que nos vemos hasta la próxima y comenten que les pareció yo la verdad muero por ver a Chaninterum interpretar a Gambit otra vez en su película en solitario comenten si ustedes también quieren volverlo a ver como Gambit